¿Se lo saben? Sé que es tarde ya, para tu infierno Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Si ya nada funciona contigo, el intento no va más allá Si me dirás que sea conmigo, te aseguro que no funcionará Como tú no estás perdido, voy a hacer tener que explicar Mi creencia entre novio y amigo, cuánto tiempo puede funcionar Y con otra tendría que olvidarte, mis amigos, si les da cambio Quiero decir, que siempre, que siempre es la más buena yo Sé que es tarde ya, para tu infierno Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Sé que es tarde ya, para tu infierno Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Sé que es tarde ya, para tu infierno 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 En la casa de mi vida se esbacando ¡Por qué?! Yo también creo que... ¡Por qué? ¡Sí! ¡No! 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 Ojalá un bien pero ¡No se quede estar brillado el tiempo Que no hay mejor ¡Gracias! ¡Gracias!